Al iniciar la sesión fisioterapéutica se ejecutarán ejercicios de expansión torácica. Le pediremos al paciente en sedente que ponga sus manos entre el abdomen y el pecho a la vez que le educamos sobre la respiración adecuada con el diapracto. Esto ayudará a promover una respiración consciente en el individuo. Seguidamente le pediremos al paciente en bípedo que haga el mismo patrón de respiración pero esta vez a la hora de inspirar lleve ambos brazos a una abducción de máximo 90 grados. Recordemos que por el antecedente de hipertensión arterial no se recomiendan hacer ejercicios que sobrepasen la línea de la cabeza. Bueno, en este nuevo ejercicio le vamos a pedir al paciente en posición sedente que inspire lentamente y con buen volumen durante 3 segundos sin abrir la boca, solo con la nariz. Luego se le pide que expire con los labios fruncidos dejando una pequeña salida de aire, de manera que deba hacer un esfuerzo desde el diafragma para expulsar el aire. Adentrándonos a la fase de reeducación respiratoria, ponemos al paciente en su pino. Le pediremos que inspire y expire a un buen volumen de manera controlada y haciendo uso de los músculos inspiratorios posibles. El fisioterapeuta estará al lado chequeando que haya actividad pragmática y a su vez guiando el ritmo del ejercicio. Para el siguiente ejercicio se requerirá de un máximo esfuerzo de la musculatura respiratoria. En su pino se pide al paciente que inspire por la nariz y al expirar vaya inflando un globo haciendo uso de todo su diafragma. También es importante realizar una prueba de caminata de 6 minutos. Esta evaluación nos permitirá poder prescribir ejercicios aeróbicos adecuados y adaptarlos a las capacidades del paciente. A continuación se realizarán ejercicios cuyos objetivos son ganar fuerza, resistencia y una mayor expansión torácica al realizarlo con la expiración e inspiración. En este caso realizamos una flexoextensión de codo apoyando al paciente en una superficie firme, ya sea una pared. Al momento de realizar la flexión o acercar la cara a la pared, la acompañamos de una inspiración y al momento de hacer la extensión de codo o alejar nuestra cara de la pared, realizamos la expulsión del aire o de la expiración. Para miembro inferior realizamos flexoextensión de cadera. Al momento de hacer la extensión de cadera, inspiramos y al momento de hacer la flexión de cadera, acompañada de la flexión de rodilla, expulsamos todo el aire que teníamos en la caja torácica. También es importante tener este ejercicio el braseo para mejorar la coordinación del paciente. Por último, para realizar un poco más de resistencia, se agrega el terabana a la altura de los malévolos, se le pide al paciente que haga la flexión de cadera, pero esta vez con la rodilla extendida. Esto nos ayudará a reclutar más fibras musculares, a generar más resistencia y por tanto a mejorar la capacidad aeróbica del paciente. Se realizarán cuatro series y en cada pie realizaremos diez repeticiones. Por último y no menos importante, es indicado en este tipo de pacientes con tuberculosis prescribir ejercicios cardiovasculares. En esta ocasión haremos caminata en banda, siempre monitoreando y guiado por el fisioterapeuta. Es la persona que debe estar pendiente de cualquier cambio o claudicación si se llega a presentar. También se pueden asignar otros ejercicios de resistencia y trabajo de fuerza con pesos ligeros, todo siempre monitoreado y adaptado al paciente.